Nos encontramos donde anteriormente era el paradero Purina, pero desde la construcción de ese puente, el paradero ha sido trasladado hasta Previ, generando la molestia de todas las personas que tendrían que transitar hasta ese lugar. La imprudencia y la informalidad siguen dominando nuestras calles. Este lugar, al medio de construir, genera grandes molestias entre las personas que anteriormente lo usaban como paradero, y hasta el momento lo siguen haciendo. Se va por allá, por ejemplo, en otro lado los carros vienen, no entran en su paradero, pasan así de frente a Panamericana, de frente, para los ancianos, para tercera edad, ya tenemos que, paradero allá la mitad es de pura tierra, deja ahí. El paradero está acá, está muy lejos allá, para caminar también acá, demasiado lejos, es llena de tierra, los buses paran acá, a veces no paran, se pasan de largo. Pero debido a la lejanía de la nueva parada establecida de forma provisional, optaron por hacer de este lugar un paradero informal. Lógico, nosotros vemos que no es paradero, mira la tierra, pues señorita, no es justo, el alcalde, a ver que venga a ver eso, a ver lo voy a hacer caminar, que se baja ahí, y lo voy a hacer caminar acá. Debe haber acá una señalización, prohibido el paradero acá, entonces ya el carro no se para, se va de frente, el que se para ya tiene una pena. Esperamos que las autoridades den pronto solución a este problema, y que recuerden que lo principal es el bienestar del transeúnte.